Vamos ahora sí a analizar únicamente la nova factorial entre sujetos en base a cuatro apartados como hemos hecho en otros tutoriales. Primero la introducción teórica, luego la ejecución de la prueba que la realizaremos con el programa estadístico SPSS, finalmente la escritura de los resultados, qué tablas hay que comprobar en cada una de las pruebas que vayamos a hacer y al final la escritura de esos resultados. Hemos dicho que la nova factorial entre sujetos es una prueba que sirve para comparar las medias que se obtienen de la valoración de más de dos grupos. En nuestro caso, en los ejemplos que hemos visto, teníamos dos factores, el primero con tres niveles, el primer factor era patología, tenía tres niveles y el segundo factor era género que tenía dos niveles. En total tendríamos por tanto los tres grupos de patología por los dos de género, tendríamos seis grupos, entonces en este caso lo que estamos haciendo es comparar las medias de estos seis grupos. Tenemos dos o más factores entre sujetos que se corresponden con las variables independientes que constituyen nuestro estudio. El ejemplo en el que vamos a basar la presentación es este que aparece en pantalla, es la valoración del rango articular medido con un goniómetro electrónico durante la abducción de hombro y esta va a ser nuestra variable dependiente cuantitativa según los dos factores que vemos, el de patología y el de género. El de patología serán tres grupos, hombro congelado, rotura parcial del supraespinoso y contractura del trapecio superior y el del género serán dos grupos, hombres y mujeres. Como se ha comentado en estudios previos, el análisis de varianza, aunque el objetivo y para lo que nos sirve finalmente es para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes medias de los diferentes grupos que componen nuestro estudio, esto lo hace a través del cálculo de la dispersión de los datos del estudio. Para eso utiliza la varianza, que no es más que la división de la suma de cuadrados partido de los grados de libertad. En la pantalla se puede ver un esquema de esta suma de cuadrados o square sum, por eso están las siglas SS que son en inglés. Tenemos en primer lugar una suma de cuadrados total, que es la que aparece a la izquierda, que es la que se corresponde con toda la dispersión que hay en el estudio. Esta dispersión se divide básicamente en dos, la suma de cuadrados residual, que es la que se corresponde con las variaciones individuales, bien sea en nuestro caso, imaginémonos, porque tienen unas condicionantes genéticos que le ayudan a que realice mayor rango articular o realizan hábitos de vida saludables, hacen actividad física de forma regular y por tanto tienen mayor flexibilidad, es decir, que cada una de las personas es distinta a los demás. Cuanto más heterogéneo sea el grupo, más dispersión va a haber individual en el estudio. Y luego tenemos la segunda parte, que es la suma de cuadrados del modelo. Esta suma de cuadrados del modelo se refiere a la dispersión de las medias o de las puntuaciones de los sujetos que hay en cada uno de los grupos. Va a depender, por tanto, del número de grupos o del número de factores que tengamos en nuestro estudio. Como estamos hablando de una nueva factorial, de un estudio factorial, tenemos, como se aprecia en la pantalla, dos factores, el que se representa con SSA, que es variación del género, el que se representa con SSB, que es variación de la patología o la dispersión, la suma de cuadrados de la patología. Y nos aparece un concepto nuevo, que es la interacción de factores. En el tutorial previo, como era novado un factor, únicamente reportábamos los resultados de ese factor. Pero ahora no sólo reportamos los resultados de los factores por separado, sino también vamos a reportar los de la interacción de ambos factores. Entonces, en este caso tenemos una variación debida a esa interacción del género por la patología. En la diapositiva que aparece en la pantalla tenemos detalladas las ecuaciones que se corresponden para el cálculo de cada una de esas sumas de cuadrados. Esto lo vamos a ver, aunque brevemente, porque ya se ha profundizado en tutoriales previos, a continuación. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la interacción de los factores porque es el concepto nuevo con respecto a tutoriales previos. ¿Qué significa que la interacción sea significativa en un estudio? Pues a nivel conceptual o de definición, quiere decir que el efecto que tiene un factor o variable independiente de nuestro estudio sobre la variable dependiente, no es el mismo en los diferentes niveles del otro factor. Esto que puede resultar demasiado abstracto con una definición teórica se ve mucho más fácil con un ejemplo. Vemos en nuestro caso que teníamos un factor que era patología con los tres niveles y un factor que era género con los dos niveles. Entonces, para que la interacción en nuestro estudio sea significativa, la interacción entre ambos factores, querría decir que el comportamiento que tiene la patología o los tres niveles de patología sobre nuestra variable dependiente, que es el rango articular, no es el mismo en los dos niveles del otro factor. ¿Cuáles son los dos niveles del otro factor? Hombres y mujeres, porque estamos hablando del factor género. Entonces, lo que quiere decir es que podríamos intuir que el rango articular va en aumento conforme vamos pasando por los diferentes grupos, ¿no? El hombro congelado, las personas con hombro congelado van a tener un rango articular menor que los que tienen rotura parcial del supraspinoso y estos a su vez menor que los que tienen contractura del trapecio superior. Bien, pues si esto fuera igual en los dos géneros, no habría interacción significativa. Si es distinto en los dos niveles de este factor género, es decir, si se comporta de forma distinto a este aumento del rango articular en hombres y en mujeres, tendríamos una interacción significativa. Y ahora brevemente vamos a repasar los conceptos de suma de cuadrados. En cuanto a la suma de cuadrados total, hemos dicho que es la dispersión de todos los datos de nuestro estudio. Lo que hacemos es calcular la diferencia entre los datos que se observan, es decir, los valores de cada uno de los objetos que están formando parte de nuestro estudio, con respecto a una media total. La media total no es más que la suma de todas las observaciones de todos los sujetos de nuestro estudio, independientemente del grupo al que pertenezcan. Yo cojo todas las observaciones y hallo la media de todas ellas. Entonces lo que estamos haciendo es comparar, estamos restándole la observación de cada sujeto con respecto a la media total y elevándolo al cuadrado. Los grados de libertad totales son el número de observaciones que son libres de variar, es decir, el número de sujetos que componen nuestra muestra, menos uno. En cuanto a la suma de cuadrados del modelo, esta es la dispersión, como hemos dicho, de los datos que se explica por el modelo. En nuestro caso el modelo tiene, hemos dicho, seis grupos. Combinando los tres de patología por los dos del género son seis. Lo que estamos haciendo aquí es la resta entre la media de cada uno de los grupos con respecto a la media total, elevamos esa media al cuadrado y lo multiplicamos por el número de sujetos que componen cada grupo. Y los grados de libertad del modelo serán k menos uno. k es el número de grupos. Tenemos seis grupos, menos uno, cinco. Esos son los grados de libertad de nuestro modelo. Luego, dentro de la suma de cuadrados del modelo, tenemos la suma de cuadrados debida al factor género. Esa dispersión lo que hace es no tener en cuenta la condición de patología, es decir, está obviando la condición de patología y estamos viendo qué dispersión se debe a las diferencias entre hombres y mujeres. Y la forma de calcular esto, en nuestro estudio en concreto, será calcular la media de las puntuaciones que obtienen las mujeres, independientemente del grupo de patología al que pertenezcan. Yo cojo todas las valoraciones de las mujeres, todos los rangos articulares de cada una de las mujeres, hallo la media, la resto con respecto a la media total y la elevo al cuadrado multiplicándolo por el número de mujeres que tengo en mi estudio. Y a eso le sumo lo mismo, pero en hombres, es decir, la media que obtenemos del rango articular de los hombres menos la media total multiplicado por el número de hombres con que cuenta mi estudio. Los grados de libertad de este modelo, del factor género, será también k-1. El número de grupos dentro del factor género es dos menos uno, un grado de libertad. Ahora vemos la suma de cuadrados del factor b o factor condición patológica, en este caso lo que no tenemos en cuenta es el género. Entonces lo que hacemos es hallar la media de las puntuaciones del grupo, por ejemplo, hombro congelado, sin tener en cuenta si son de hombres o de mujeres, tenemos todos los rangos articulares, la media de esos rangos articulares, y lo restamos a la media total y lo multiplicamos por el número de personas, hombres y mujeres, que tengamos en este grupo de hombro congelado. Hacemos lo mismo para el grupo de rotura del tendón del supraspinoso y lo mismo para contractura del trapecio superior. Los grados de libertad del factor condición patológica son k-1, en este caso tenemos tres grupos, ese sería el valor de k, menos uno, dos grados de libertad. Y finalmente, en cuanto a lo que hemos dicho de la suma de cuadrados del modelo, tenemos que hallar también la dispersión que se debe a la interacción de los factores. Como tenemos ya hallada la suma de cuadrados del modelo, la suma de cuadrados del factor género y la del factor patología, únicamente con restarle a la del modelo, la de la patología y la del género, hallaríamos la suma de cuadrados de la interacción. Haríamos lo mismo para los grados de libertad de la interacción, es decir, restaríamos los grados de libertad del modelo, menos los grados de libertad de la patología y del género. Sería 5-1-2 igual a 2. Y dentro del esquema este general que teníamos de la dispersión de nuestros datos, nos quedaría ver únicamente la dispersión debida a las diferencias individuales. En este caso, lo que estamos haciendo es coger el rango articular de una persona que forma parte de nuestro estudio, de cualquier grupo, de cualquier patología de cualquier género, cojo ese rango articular y se lo resto al grupo, a la media del grupo al que pertenece. Elevo esa diferencia al cuadrado y voy sumando esas diferencias de las puntuaciones de cada uno de los sujetos con respecto a la media del grupo al cual pertenecen. Y los grados de libertad de los residuos serán el número de sujetos menos uno de cada grupo. ¿Cómo sé yo cuál es el valor del número de sujetos menos uno de cada grupo? Puedo ver en la diapositiva cuando realizo la prueba la tabla de estadísticos descriptivos y veo, por ejemplo, que para la patología con tractura de trapecio superior tenemos un grupo de mujeres y un grupo de hombres y en la casilla final vemos la N, es decir, el número de sujetos que componen ese subgrupo. Para mujeres tenemos cinco sujetos, para hombres tenemos seis, para mujeres nueve, de tenibitis del supraspinoso tenemos nueve, para hombres seis. Entonces vamos cogiendo esos valores, esos N para cada uno de los subgrupos, le restamos uno a cada uno de ellos y si tenemos un total de cuarenta sujetos tendremos por tanto treinta y cuatro grados de libertad. Vista de forma breve esta introducción teórica hay que resaltar que nuestro objetivo final en nuestro estudio es analizar las diferencias de media, si existen o no diferencias de medias. Por tanto, como siempre en estadística planteamos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula lo que dice es que las medias de las diferentes muestras de los diferentes grupos son iguales y la hipótesis alternativa lo que dice es lo contrario, que las medias son diferentes en cuanto a los diferentes grupos que componen nuestro estudio.